Buenos días, yo soy Ivette Pérez, coordinadora de Recursos Humanos de Charms Cable TV. Hoy le estaré mostrando cómo procesar un pago con el nuevo sistema CSN, Customer Service Network. Primero y como de costumbre, entramos a la cuenta del cliente. Le demostraré. Tenemos el cliente en línea. Entramos a la cuenta. Cogemos CAPI con la información de la cuenta, el número de cuenta. Y aquí le anotamos la información de cuenta de banco y número de ruta. Escogemos la opción de Monetary. Aquí marcamos One Time EFT Payment. Y en Operator ID, entramos NEF. Luego escogemos Search. Aquí vas a entrar la información de la cuenta de banco. Le das Paste aquí del número de cuenta del cliente. Aquí vas a entrar la cantidad de pago. Aquí vas a entrar el número de cuenta de banco. Número de ruta. C para Checking. Luego, escoges Update. Le sale un número de secuencial, el cual es 92 en este caso. Lo vas a anotar aquí en la hoja, en Approval. Aquí vas a coger el Service Order, luego Add. En esta pantalla vas a coger la opción de cargo pago de un dólar, Add y Close. Aquí vas a entrar las razones del cargo. PD, le va a salir la opción de Paid, o pago. L8, es por cargos avisados. Y NT, no camión. Luego, Updates. Vas a dejar notas con la información del pago y número de transacción. Dice así, Paid 99.25, número secuencial 92 con cuenta de cheque de Banco Popular 8444. Luego, OK. Y así es como procesar un pago con el nuevo sistema CSN de Choice Cable TV.